Hola, soy Molina Amida. Muchos momentos felices, a los dirigentes, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores. Vocês merecen estar de parabéns. Y deseo muchos años más de muchas conquistas y muchas victorias para el club. Quería hablar para ustedes también que están aquí en mi corazón. Muchos recuerdos, muchos momentos felices, muchos jugadores, muchas asistencias, muchos títulos que conseguimos juntos. Y deseo algún día poder volver a la CU para nos encontrar. Un beso en el corazón para todos ustedes y están de parabéns.